el peso pesado del partido demócrata, es que no se vinumbra a otro que tenga más capacidad y más poder dentro del partido, ¿por qué Joe Biden se retira? por la alocución de Baratobama mantener una estabilidad en el continente para que Luis Abinader termine inmediatamente Luis Abinader termine, prepárate que si son los republicanos que están en el poder, Luis Abinader va a ser extraditado, si Donald Trump gana estas elecciones, tú vas a ver un cambio radical en el mundo porque este hombre lo primero para él es Estados Unidos Luis Abinader va a tener problemas al final, él está jugando él cree que esto es un asunto de Ángel Martínez o de las redes oye Luis, tú vienes preso para acá informaciones de último minuto sobre lo que va a pasar este 5 de noviembre en Estados Unidos Donald Trump Kamala Harris un tema que es de sumo interés para toda América Latina amén ni qué decir del resto del mundo Donald Trump Kamala Harris y tenemos al detective Ángel Martínez con informaciones de último minuto que podrían beneficiar a uno de los dos candidatos adelante detective gracias por tenerme en tu público nuevamente déjame decirte que lo que se está batiendo aquí en los servicios de inteligencia sobre la avalancha de recursos de Kamala Harris del partido demócrata puedes ver que en septiembre nada más doscientos setenta millones de dólares invierte la campaña demócrata en las elecciones o en tratar de ganar porque tú sabes que mayor recurso tú tienes más tú llegas al público ahora doscientos setenta millones contra setenta y ocho millones de la campaña de Donald Trump eso es mucho margen ahora hay un por qué se está recaudando tanto dinero que ya la campaña demócrata demócrata ha metido más de un billón de dólares en la contienda esto es monstruoso y va a pesar va a pasar factura al final de la jornada porque van cabeza con cabeza en estos momentos los dos contendientes ahora cuál sería la digamos la razón explícita de tanto apoyo a Kamala eh sobredimensionado en comparación a Donald Trump bueno es que hay una historia Elon Musk si es un gran empresario el dueño todos conocemos a Elon Musk adelante Elon Musk dice que él sabe las razones por qué los demócratas están eh obteniendo tantos recursos que es lo que dice Elon Musk dice que Jeffrey Epstein si ese hombre adelante si si continúe ¿me acuerdas Jeffrey Epstein aquel que se suicidó en la cárcel ¿me acuerdas? que lo hicieron lo despacharon adelante y dieron los servicios de inteligencia ¿qué fue lo que pasó? este hombre tenía una isla donde estaba todo grabado y llevaba millonarios allí a hacer orgía y a hacer cuantas cosas ¿qué pasa? todas esas grabaciones las tiene la CIA Donald Trump amenazó públicamente a varios empresarios de Estados Unidos que iba a lanzar todo eso al público si ganaba eso ha traído una avalancha de empresarios que están en videos en fotografía en una situación delicada donde el el departamento de justicia puede atacar a esos empresarios y esa es la avalancha de recursos que están dando al partido demócrata para que pierda a Donald Trump también hemos visto tres atentados continuos muy certeros a Donald Trump y hay una nebulosa contra esto porque uno dice que son los fabricantes de armas y otro dice que son los afectados en el caso de Jeffrey Epstein que están atacando a Donald Trump ahora bien usted dice que quien está o quien tiene en la mira a Kamala Harris detective Kamala Harris prácticamente es un paquete que han puesto ahí porque esta mujer aunque fue fiscal en California tú lo sabes tiene buen desenvolvimiento como fiscal pero no como política no le vemos aquí los entendidos en política no le vemos como un desarrollo es una penca cualquiera una penca cualquiera estamos hablando en el lenguaje dominicano una gonzalada o sea porque porque ella es muy buena en el tribunal eso hay que admitírselo aunque casi la mayoría de casos de ella fueron culpables se declararon ella nunca ella tuvo muy pocos casos que se fueron a juicio cuando tú demuestras a Gaya siendo fiscal o siendo abogado es cuando se va a juicio contra ti y ella el 98% de los casos de Kamala Harris fueron firma aquí culpable o sea demuestra con eso que bajo las evidencias que presentaba la ciudad ella tenía mucho argumento para no ir a la pelea entonces no es un objetivo no es una persona que tiene un abolengo fuerte en el sistema del conocimiento entonces por eso no es un objetivo de nadie Kamala Harris la pusieron ahí porque Joe Biden tenía demencia o sea era lo único que tenían los demócratas ya que Michelle Obama no iba a enfrentarse porque su marido Barack Obama no tiene necesidad de esto un multimillonario ya ¿qué tan poderoso es Barack Obama dentro del partido demócrata? y lo pregunto por aquello de que supuestamente tiene ya bastante tiempo dirigiendo la política norteamericana a través de Joe Biden y ahora Kamala Harris yo creo que la ausencia del presidente Joe Biden que ya está ya está fuera ya está ya está jaque mate Joe Biden ya lo que lo que está esperando el presidente es descansar en su casa sus últimos días yo creo que el peso pesado del partido demócrata es que no se vinombra otro que tenga más capacidad y más poder dentro del partido ¿por qué Joe Biden se retira? por la alocución de Barack Obama que dijo es tiempo de que le demos paso a otra persona entonces Barack Obama tiene una influencia terrible y no solamente con el partido y con la Casa Blanca Barack Obama tiene una fuerte influencia en República Dominicana con Leónel Fernández porque Leónel Fernández y Barack Obama son no te voy a decir íntimos pero si se consultan uno con otro y se ha dado se ha visto a través de la historia lo que ha salido publicado que Barack Obama y Leónel Fernández tienen una buena amistad y que se hablan periódicamente bueno eh que usted está insinuando con eso trayéndolo un poco al patio insinúa que es favorable a Leónel Fernández que Barack Obama se mantenga en el perdón que el partido demócrata se mantenga en el poder no el partido demócrata lleva una dirección equivocada haciendo coqueteo con la administración del PRM con Luis Abinader que es lo que dice el lobby que está haciendo el PRM en Washington es con el partido demócrata ¿me entiendes? pero ¿qué pasa? es un lobby que está dirigido por el por el Departamento de Estado que es quien dirige la política de Estados Unidos el Departamento de Estado lo que quiere es mantener una estabilidad en el continente para que Luis Abinader termine inmediatamente Luis Abinader termine prepárate que si son los republicanos que están en el poder Luis Abinader va a ser extraditado va a ser acusado paliza fulcar y Eduardo Estrella no le queda otra salida si es Donald Trump que gana prepárate que vienen presos acá esos cuatro ahora si es el Partido Demócrata el Departamento de Justicia de Estados Unidos como hizo con Juan Orlando pero con Juan Orlando el Departamento de Justicia se le dio más las garras porque el Departamento de Justicia estaba siendo dirigido por la Casa Blanca que era enemigo de Juan Orlando el presidente de Honduras y ahí se le vio la garra porque los aliados de Juan Orlando eran los republicanos en este caso los republicanos mandarían el mensaje directo y la venganza contra los dirigentes de República Dominicana que hoy le están haciendo mucho daño al continente dando un ejemplo de que está lloviendo polvo blanco en República Dominicana y esto muerto de las risas en República Dominicana bueno pero usted habló del tema de las encuestas Donald Trump evidentemente los aprestos de cámara pero hay un tema y lo de Elon Musk también pero ¿qué hay de cierto con esto de que precisamente lo dijo Elon Musk de que en California se aprobó que la gente vote sin necesidad de mostrar su documento de identidad y de que incluso iba a ser ilegal que se le pidiese a una persona su documento de identidad previo al voto Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos yo creo que fue una yo respeto mucho a Elon Musk inclusive tú sabes que yo tengo el Tesla S tengo un carro maravilloso que parece 007 le queda corto al carro que yo tengo tiene 8 cámaras y yo respeto mucho la sagacidad de ese líder de ese empresario de Estados Unidos de Elon Musk pero creo que fue o mal informado o fue una declaración alegre que él insertó porque tú sabes que estos empresarios se deben mucho a la línea dura del partido republicano y el partido republicano a veces sale con declaraciones alegres que en verdad dan mucha pena porque salen en boca de personas que son respetadas por ejemplo Donald Trump decir y mantener todavía que le hicieron trampa en las elecciones pasadas o sea son cosas declaraciones alegres que yo creo que esta vez cuando Elon Musk dijo eso de California y dijo que habían votantes que iban allí en estas condiciones creo que es una declaración alegre que no tiene un fundamento de realidad porque yo he estado presente en votaciones en Estados Unidos y si usted no presenta una identificación usted no va si pero lo que le está diciendo es que en las elecciones próximas en California no será necesario mostrar un documento de identidad eso es falso porque los estatutos dicen que oye lo primero que tú tienes que hacer cuando tú llegas a un centro de votación en los 50 estados de Estados Unidos es mostrar tu identificación para saber quién tú eres porque si fuera así entonces eso es un desastre eso que dijo no tiene ningún respeto de la comunidad internacional ni de la realidad eso es falso donde quiera que se vaya porque eso no existe tú llega a un centro de votación en Estados Unidos si no presenta una identificación es más que no te dejan entrar eso es falso bueno ok pero usted acaba de decir que usted entiende que las elecciones pasadas no le fueron robadas a Donald Trump lógico eso es oye se hizo una investigación interna de las elecciones y se llevó a corte recuerdo en Atlanta en Georgia se llevó a corte esto oye y nueve jueces dictaminaron que no que no que no había una evidencia porque aquí en Estados Unidos es con evidencia las cosas no es solamente lo que diga Donald Trump no aquí es con evidencia que se manejan los juicios y no no había una forma creíble para decir que aquí hubo una fraude electoral Donald Trump se empecina con eso pero esa es una situación como la mayoría de Donald Trump tú sabes que es un hombre que se ha mantenido se ha mantenido con más de tres mil demandas y una condena que fue condenado en Nueva York y se ha mantenido flotando o sea es un hombre que domina el cuarto poder el cuarto poder tiene varias varios caminos la prensa la prensa tú la domina con ciertas declaraciones mientras más explosivas sean las declaraciones más la prensa le da cabida entonces eso se ve casi en todos los países pero más en Estados Unidos donde domina ese populismo del partido republicano que nosotros lo vemos un poco peligroso se ha hablado algunos comentaristas y me llama la atención que no sea gente se quiere muy dada la polémica en lo absoluto pero se ha planteado la posibilidad de que no haya elecciones este 5 de noviembre ¿qué ha escuchado usted de eso? eso es falso eso es una es una bengala este país Estados Unidos es muy organizado en algunos aspectos y más en el en el aspecto electoral hasta ahora la información que tenemos de los centros de cómputo de los 50 estados es que va a haber elecciones no hay una si hay un peligro latente continuo latente en tanto en el FBI como la CIA como seguridad nacional hay un peligro que que Donald Trump sea atacado eso está latente y eso es diario que los servicios de inteligencia están lanzando no bengala sino informe claro y contundente que Donald Trump es un objetivo ahora mismo del ambiente electoral eso sí pero de que no haya elecciones eso es falso las elecciones están preparadas para el 5 de noviembre dentro de 11 días y la situación se ve muy pareja es demasiado pareja para como se ve se veía la situación como se creía que iba a pasar esto ahora vemos que la diferencia en algunos estados es de un 3% de un 2% y esa es la fracción que está en duda cuando tú tienes un 3% de ventaja como tiene Camala ahora mismo en California que es un estado demócrata oye un 3% eso es peligroso porque Donald Trump se le puede ir entonces es una situación que está indescifrable hay que esperar el 5% y el 5% va a haber elecciones en Estados Unidos eso de que no va a haber elecciones es una fantasía ¿Usted cree que el partido demócrata esté preparado para dejar el poder en caso de que pierda esas elecciones? en Estados Unidos manda la ley si el partido demócrata pierde las elecciones tiene que entregar porque aquí no estamos en Cuba ni en Venezuela aquí estamos en Estados Unidos aquí mandan las cortes o sea el partido demócrata sabe que si Donald Trump gana ganó y los republicanos pero date cuenta Donald Trump en el poder alegó que le hicieron fraude en el poder oye esto o sea que está en el poder en Estados Unidos alega que le hicieron fraude y no solamente eso lo que hicieron en el Congreso o sea mandando a sus seguidores a que quemaran el Congreso prácticamente o sea todo eso no le valió tuvo que entregar el poder aquí esa parte se respeta y yo sí creo en la democracia de Estados Unidos aunque Estados Unidos es un país imperfecto tiene muchísimas cosas negativas pero es el país ahora mismo a ver a a ejemplarizar de lo que va a pasar aquí el 5 de noviembre todos debemos estar esperanzados que todo pase bien y que no haya un ataque a Donald Trump la estabilidad del dólar a nivel mundial es un tema que preocupe al votante norteamericano perdón esa parte la estabilidad del dólar como moneda hegemónica es un tema que le importe al votante norteamericano mira lo que la economía es el punto más neurálgico en las votaciones de Estados Unidos que Estados Unidos mantenga mantenga su estabilidad como imperio de la época que es lo que hace Estados Unidos para que los votantes se sientan cómodos Estados Unidos lo que hace es que arma problemas donde hay dólares que hizo en Venezuela por ejemplo Venezuela era el país más rico del continente que hizo Estados Unidos armó un lío allí con Chávez dejó a Chávez coger fuerza dejó a Maduro coger fuerza ¿para qué tú crees que hizo eso de Estados Unidos? porque Estados Unidos no pudo parar eso dejó eso para que esa inversión para que esa millonada de caudal de Venezuela viniera para Miami anda a ver al dólar ahora mismo en Miami que tú vas a ver megaciudades con dinero de Venezuela es lo mismo que está haciendo la República Dominicana en República Dominicana se está asustando a la clase media alta con el problema del narcotráfico con el problema de que los capos tienen el Congreso de la República Dominicana tienen el Palacio tienen los capos ahora mismo tienen copado a República Dominicana le están metiendo miedo con los capos y le están dando luz verde a los capos para que llueva polvo blanco en República Dominicana para que la clase media y alta salga corriendo para Miami para New York y traigan su capital eso refuerza la economía de Estados Unidos y eso le da al votante una seguridad de que el imperio de la época se va a mantener y de que Estados Unidos con esa política equivocada va a ser grande cierto bueno es una hipótesis realmente peculiar esta que acaba de plantear no dejaría de ser lanzada porque fíjese fíjese por donde va Maduro ya o sea si quisiesen por ejemplo disponer de Maduro es evidente que la situación no sería tan fácil no tanto por él sino por se supone que Vladimir Putin y China lo protegen lucha y China mire este ejemplo quien era Venezuela hace 25 años quien era 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 la perra era el país más rico del continente con yacimiento de petróleo con oro en su bodega de los bancos era el país más rico del continente que hicieron los gringos le permitieron a Chávez la payasada esa porque los gringos fue que le dieron a Chávez esa gabela dejaron a Chávez suelto no pararon eso a tiempo pero que pasa querían exprimir a Venezuela querían poner a Venezuela que comieran de la basura y que todas esas donde están la donde están esos bienes si tú te vas aquí a Miami y te vas a Brickell o te vas vas a ver grandes edificios hay de quien eso ah de un venezolano y de quien ese restaurante de un venezolano o sea todo ese capital vino para acá es una teoría correcta y que es la forma de Estados Unidos mantenerse como es que están haciendo en República Dominicana tú te crees dime tú que están haciendo en República Dominicana es un almacén ahora mismo de dólares es uno de los países más prósperos del continente ahora mismo anda ve a Valverde Mao donde hay 12 financieras oye hoy mismo hoy mismo tengo una noticia en Esperanza Valverde Mao agarraron un tanque oye ven mandaron un tanque de aquí de Miami lleno de ametralladoras y con más de 2 millones de dólares el tanque lo agarraron allá hay una persona presa eso no se ha dicho eso no ha salido en los medios entonces ¿cómo es que por qué mandan ese tanque de aquí? porque un cargamento vino a Miami coronó como dicen ellos los paquetes se distribuyeron en Estados Unidos es el país de mayor consumo tiene un consumo de más de 140 millones de personas consumiendo las cosas a diario o sea entonces ¿por qué llega eso allá? porque los Estados Unidos están permitiendo esta situación los Estados Unidos quieren asustar a la clase media dominicana y tú a ver a República Dominicana comiendo de la basura si esto persiste si este gobierno dominicano sigue esa línea que lleva vas a ver a los dominicanos de clase baja comiendo de la basura de clase baja dice usted bueno en la República Dominicana ya se está viendo casi dos clases o la que tiene algo para comer y la que come una vez al día o no come eso ya se está vislumbrando en la República Dominicana se está pasando hambre usted está hablando de un término el precariado que es básicamente esa clase que está por debajo de los índices conocidos de pobreza le dicen así el precariado ahora pero mira ellos hay barrios en Santiago que tienen siete meses que no llega que no llega a ese barrio oye siete meses un barrio casi de cuatrocientas mil personas que no que no llega a agua cuando no llega agua a un barrio imagínate tú que es el líquido que nos permite la vida esa gente tiene que coger con una con un cántaro ahí como a ocho bloques porque ahí por ahí pasa un camión con agua y apagarle al muchacho del camión porque si no no tiene agua imagínate tú la precariedad que hay en aquel país República Dominicana hoy está en una situación que es alarmante la pobreza que hay allí y eso redunda en Estados Unidos porque eso trae que la que va a perjudicarse va a ser la clase media alta porque va a tener que salir corriendo de República Dominicana porque cuando ese grupo de ese barrio que tiene siete meses que no llega agua que no comen todos los días salgan para la calle van a salir a robar a asaltar a agredir y eso le conviene a Estados Unidos porque entonces esa clase media alta va a venir vamos a Miami porque aquí no hay quien aguante Detectivo ¿Usted cree que ese supuesto listado que es equiparable a lo que pasó con Puff Diddy Donald Trump lo vaya a exponer? El listado de Jeffrey y el de Diddy también mira Donald Trump recuerda que Donald Trump es un peleador y maneja información porque fue presidente de Estados Unidos tú sabes por qué lo acusaron a él porque se llevó de la Casa Blanca se llevó cajas oye pero esas fueron las cajas las evidencias materiales que se llevó que el FBI se las sacó de Mar a Lago pero lo que Donald Trump se llevó en las nubes lo que Donald Trump se llevó en archivos clasificados de eso no se ha hablado Donald Trump es un hombre que tiene información y que déjame decirte está en los últimos años de su vida y no tiene nada que perder ya porque qué tiene que perder qué le van a hacer a Donald Trump ya o sea con la edad que tiene hay que tenerle miedo si Donald Trump gana estas elecciones tú vas a ver un cambio radical en el mundo porque este hombre lo primero para él es Estados Unidos eso tenlo por yo tengo ahí montones de de evidencia donde Donald Trump dice lo primero es Estados Unidos entonces yo sí creo que hay una posibilidad que Donald Trump gane porque lo veo muy parejo muy parejo con esta gente que están invirtiendo te voy a decir una cosa es una fortuna que el partido demócrata está invirtiendo 270 millones contra 78 millones oye en una campaña electoral eso pesa bueno de hecho en República Dominicana una campaña presidencial está muy por encima de los 200 millones de dólares no sé si lo sabía si tenía el dato el problema es que las campañas presidenciales en República Dominicana está el narcotráfico alimentando al partido en el poder porque el dinero que dio Miguel Gutiérrez eso es una aberración el dinero que dio Yamil Abreu a Luis Abinader a Paliza a Furcar eso es una aberración ahora no crea que esto va a quedar así yo siempre lo digo Luis Abinader va a tener problemas al final él está jugando él cree que esto es un asunto de Ángel Martínez o de las redes oye Luis tú vienes preso para acá esa es la versión que hay del departamento de justicia porque si oye bien oye bien si el cartel de Cali en el 1994 dio 10 millones a la campaña de Ernesto San Pedro 10 millones y tú te acuerdas el rebu que llamaron el expediente hecho 8000 de Clinton te acuerdas que casi San Pedro el presidente de Colombia tuvo a mente dijo la suerte de eso que dijo yo no sé de eso quien sabe es el director de campaña y el jefe del partido lo mismo que va a pasar en República Dominicana pero lo que pasa es a la inversa que Luis Abinader estuvo en reuniones con Miguel Gutiérrez y eso está grabado Yamil Abreu estuvo en reuniones con Paliza y eso está grabado esa es la diferencia que hay a que Luis después se niegue yo creo que las campañas de República Dominicana por la incursión del narcotráfico va a traer serias consecuencias al PER bueno detective recientemente estuvo Nicolás Maduro en Rusia se esperaba que de alguna manera se dieran pasos concretos para que Venezuela comenzase a formar parte de los BRICS pero se encontró con la oposición a todo este intento preliminar de Luis Ignacio Lula da Silva el mismo que el fiscal general de Venezuela dijo que era un agente de la CIA su lectura de este papelazo que hizo Nicolás Maduro en Rusia mira el mundo está dividido en tres están los Estados Unidos China y los rusos que pasa ya Venezuela le está quemando la mano a China y a Rusia ¿por qué? porque ellos saben los rusos saben y los chinos saben y están convencidos que Venezuela es el patio de Estados Unidos y los Estados Unidos a la larga no le van a dejar a Venezuela ni a China ni a Rusia se está negociando la deuda la inversión china en Venezuela y la inversión rusa se está negociando con los estrategas de Estados Unidos pero a Maduro le quedan días le quedan días ahí Maduro no lo han decapitado porque están esperando que pasen las elecciones de Estados Unidos pero nosotros creemos que antes de enero Maduro está o en el otro mundo o preso en una cárcel pero eso que usted dice de que se está negociando la deuda de Venezuela déjeme más detalles de eso mira que lo que pasa los chinos tienen una gran inversión en Venezuela los rusos también pero la pero sabiendo ellos dos y teniendo la repartición del mundo entre los tres sabiendo ellos que Venezuela es el patio de Estados Unidos sabiendo ellos que Venezuela le pertenece a Estados Unidos Cuba no porque Cuba es otro costal Cuba fue una negociación que hicieron desde la guerra fría y eso está ahí un stop pero Venezuela no Venezuela entra y Nicaragua a la ecuación ahora por eso es que los chinos y los rusos que van a que es lo que se está negociando y los reportes que mandan los servicios de inteligencia que los chinos lo que quieren es que se les pague y los rusos también por eso es que el apoyo a Venezuela tanto de China como de Rusia ha mermado no se les ha dado cuenta que Maduro está flotando está flotando pero en una situación muy delicada pero no está holgado el país no está no tiene una economía fuerte o sea los rusos y los chinos están conscientes que los Estados Unidos van para Venezuela y los Estados Unidos nosotros hacemos un pronóstico que antes de febrero Venezuela va a ser libre usted habló de que la situación geopolítica de cara a Venezuela ha mermado la tienen arrinconada ahora bien una preguntita no tendría que ver Arabia Saudita en esto o sea es decir le conviene a Arabia Saudita el tratamiento que tiene el tema venezolano porque es un competidor aunque pertenecen a un mismo organismo que tiene que ver con el tema del expendio de petróleo pero pero no tienen por qué estar trabajando trabajando codo a codo o sea quién en especial Arabia Saudita pudiese estar detrás para que incluso entre los entre los supuestos aliados no se lleven tan pero también con Nicolás Maduro y Venezuela no es al revés a quien le conviene la situación que está pasando en Venezuela ahora mismo a los gringos nada los gringos son los únicos que están ganando a los gringos porque los gringos son los únicos a los gringos adelante los gringos traen toda la riqueza de Venezuela está aquí en Miami toda la más el 90% de la gente rica ¿a dónde está? en Miami trajo su riqueza para acá ya los gringos están ganando un punto ahora ¿qué están ganando los gringos? los gringos tienen la reserva de petróleo más grande del mundo está en Estados Unidos esa es la reserva más grande del mundo en Arabia Saudita ahora la segunda reserva que los gringos tienen es Venezuela y Venezuela ahora mismo en petróleo está reservado el petróleo de Venezuela no se está explotando como debiera ser porque están sacando unos barrilitos una cosita pero ese petróleo que está ahí le pertenece a quién a los gringos y los gringos están poniendo sus antenas para allá porque ese petróleo de Venezuela no es de los rusos ni de los chinos cuando se han metitinco y cuando venga ahora el ataque de la política de Estados Unidos con el nuevo presidente excepto que no sean los demócratas otra vez porque si son los demócratas otra vez vamos a hablar de otros temas pero si es Donald Trump vamos a hablar de negocios y los Estados Unidos están claros que esa reserva petrolera que tiene Venezuela es una de las más grandes del mundo eso es de Estados Unidos ese es el patio de Estados Unidos eso no es Rusia ni China entonces si vamos a ver quién está ganando ahora mismo Estados Unidos está ganando en todo para mantenerse como el imperio de la época porque ganó los recursos de Venezuela y también tiene los petróleos que no se ha hecho nada con ese petróleo está ahí de reserva para el futuro inmediato o sea usted dice que que la situación venezolana actual fue inducida eso es lo que está planteando lógico los gringos esto es producto de la política de Estados Unidos que es lo que hace la política de Estados Unidos crea un problema para beneficio de Estados Unidos para después resolverlo los Estados Unidos crearon el problema de Venezuela porque Venezuela era el país más rico del continente y los Estados Unidos necesitaban esa inyección de capital de Venezuela que viniera a territorio americano detective en caso de ser así eso se llamaría apagar el fuego con gasolina no 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 mira lo que hace Estados Unidos es fortalecer su país porque yo sé que me voy a invitar para yo llevarte al Doral para que tú veas una mega ciudad que aquello parece una ciudad de Dubái una cosa así y tú y de qué ese restaurante ah de venezolano y de qué ese edificio de venezolano o sea todo el dinero de Venezuela vino para acá corriendo ya Estados Unidos está ganando y ahora vamos a comprar petróleo destruyeron la infraestructura del petróleo a quién le está vendiendo Venezuela el petróleo a nadie Venezuela está ese es un recurso natural de Estados Unidos y los rusos y los chinos no saben que Estados Unidos va para allá y eso va a ser en febrero en enero febrero tú va a ver Maduro o sepultado o aquí eso pone la firma que esa es la política de Estados Unidos la política que dice el departamento de Estados que dicen los servicios de inteligencia que llevan ahora una agenda es aniquilar a Maduro de enero a febrero bueno me sorprende que usted plantea un escenario en el cual si pasa algo en Venezuela ni Rusia ni China van a hacer absolutamente nada es que no van a hacer nada por Maduro es que lo han demostrado no le están dando el apoyo que necesita oye la distancia es que oye es que estamos que es lo que pasa con Donald Trump con Donald Trump y Ucrania que es lo que dice Donald Trump que no le demos a Ucrania ni un peso en armas Ucrania está en donde es el patio trasero de los rusos es Ucrania de que es lo que Donald Trump quiere o que lo que él está enarbolando es que Estados Unidos que esos 175 mil millones que mandaron para allá en ayuda armamento los otros días Donald Trump dijo que no que eso era un error porque porque Donald Trump como se lleva bien con Putin él va o él está proyectando darle a los rusos lo que es de los rusos y que nos den a nosotros lo que es de nosotros ¿qué carajo está peleándose en Ucrania ahora mismo los demócratas ¿por qué? porque el presidente de Ucrania se lo dijo o me ayudan o le entrego esto a Putin entonces ¿qué hizo Estados Unidos? mantener viva las esperanzas de ese pueblo de Ucrania a través de la ayuda militar que Donald Trump no está de acuerdo con eso entonces eso es lo que vemos que el complejo militar de Estados Unidos tampoco está de acuerdo con Donald Trump porque el complejo militar quiere este es un país que lo único que produce mucho es armas el complejo militar quiere que se siga apoyando a Ucrania entonces Donald Trump no quiere mira 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 cómo es la baraja cómo se está manejando para repartirse el mundo que es lo que buscan estos imperios Rusia China Estados Unidos ahora usted está con esto que acaba de plantear hay un escenario que también tenemos que ver detective cómo es eso de que Estados Unidos ayuda a Ucrania en con el partido demócrata en el poder pero ese mismo partido demócrata le pide a Israel que o le dice más bien que de seguir radicalizando el tema en Oriente Medio no cuente con el apoyo de Estados Unidos o sea el partido demócrata apoya a Ucrania más no a Israel que está pasando ahí mira es decir Estados Unidos que no va a apoyar a Israel decir un político de Estados Unidos que no va a apoyar es una bengala Israel es yo diría el fuerte de Estados Unidos en ese en ese continente ahí es Israel 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 ahora no se viviste la semana pasada bombardeó bombardeó tres países al mismo tiempo o sea eso es una hazaña Israel está preparado para responder a quien sea en esa área y Israel es yo diría la torre de Estados Unidos es Israel o sea esa bengala que tiraron ahí algunos políticos del partido demócrata fue solamente para buscar que se ya aplausos o para buscar votantes de la ala yo diría que va en contra de Israel pero Israel es un aliado de Estados Unidos yo creo que Estados Unidos siempre va a estar al lado de Israel y la base más fuerte que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente es Israel o sea es imposible que Israel que Estados Unidos le dé la espalda a Israel es casi imposible eso si tú ves la política de Estados Unidos hacia el terrorismo Israel es el talón que enfrenta directamente a los terroristas a Hamas a Irán o sea Israel es un aliado permanente de Estados Unidos y eso no lo va a ver en la política de Estados Unidos aunque haya algunos que vayan a vociferar esto en el público bueno el punto de este está activo es que en Israel no quieren escuchar eso ni de relajo aunque sea populismo de armagogia porque lo cierto es y hay que decirlo que Israel en su ecuación cuenta con el apoyo o asume más bien el apoyo de Estados Unidos pero mira donde hay dos portaaviones ahora lanzando cohetes y parando ataques donde dos portaaviones de los más grandes de Estados Unidos están parqueados allí a presentar Estados Unidos o tener dos portaaviones ahí en ese paisito es un país pequeño tener dos portaaviones ahí eso es una respuesta más que contundente para la política internacional donde tiene Estados Unidos no tiene dos portaaviones en Arabia Saudita en 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 Israel puede decir lo que quiere Estados Unidos pero ahí es que está la fuerza militar lo que mantiene Estados Unidos como el imperio de la época son dos cosas el aparato militar y el aparato aéreo o sea el que domina el espacio domina la guerra el aparato militar con que se mantiene con que con la venta de armas cada arma que se vende para allá cada arma que se envía para allá desaturada no crea que es gratis entonces esa es la situación Israel ahora mismo está protegido por Estados Unidos y se está viendo aunque diga cualquier declaración por ahí pero que diga una declaración cuando tú tienes dos portaaviones ahí de los más poderosos en Estados Unidos mandando cohetes o sea eso está lógico es un aliado hay quienes han planteado que Estados Unidos podría hacer un cambio con China Venezuela por Taiwán es decir yo hago lo mío en Venezuela yo no me meto con lo que tú hagas en Taiwán pero tenemos que recordar que hay una industria detective que es muy importante de cara a la política norteamericana y se da precisamente en ese país de Taiwán y es la construcción de chips Taiwán es el país más avanzado en ese ámbito y hay una tecnología por ejemplo que se utiliza en el aparato militar norteamericano que aunque ellos tienen su propia marca como es Qualcomm pero en sentido general Taiwán es la sede de la producción de chips y como usted sabrá la industria o la la industria de la tecnología de la información tiene como materia prima los semiconductores o sea no creo y no sé qué piensa usted pero no creo que que haya un tema de canje porque ok yo entro a Venezuela pero cuando tú vas a Taiwán sabemos que China lo primero que va a hacer es echar mano de ese know-how que tiene Taiwán en torno a la producción de semiconductores adelante Taiwán no es negociable Taiwán no está no es negociable con nada y los chinos lo saben y Estados Unidos se lo ha hecho saber a los chinos ustedes quieren una guerra toquen a Taiwán oye es una cosa que está clara y contundente no es negociable con nada Taiwán y los chinos ¿por qué tú crees que los chinos no han acabado con Taiwán? es por el poder de los Estados Unidos que le oye porque ellos hablan entre sí y los tres poderes no me toquen a Taiwán no lo toquen porque si lo tocan va a haber represalia por eso que Taiwán tú ves que se ha mantenido ahí ese pequeño país al lado de ese monstruo de China eso es una el canje con Venezuela no hay canje porque Venezuela siempre ha sido del patio de Estados Unidos Venezuela siempre ha pertenecido a Estados Unidos no es que ellos no es que tienen que Estados Unidos darle nada a ellos por Venezuela es que Estados Unidos Venezuela es de Estados Unidos y ellos lo saben ellos están conscientes de esto ahora ellos han invertido en Venezuela y han le han hecho le han seguido la corriente al imperio de la época que ha querido dañar a Venezuela porque quien ha dañado a Venezuela no es China ni Rusia Estados Unidos quien ha permitido esta barbaridad en Venezuela es Estados Unidos quien ha permitido lo que está pasando en Cuba es Estados Unidos porque son personas que tú la tienes en el patio trasero de tu casa son negociaciones de Estados Unidos y bajeza del imperio de la época que a través de creando problemas se ha mantenido como imperio Bueno, sí ya usted puso esa tesis esa hipótesis que vamos a reconocerle que por lo menos se la escucho por primera vez específicamente a usted ya en la parte final de esta participación suya acá en Impolíticamente Correcto en República Dominicana ya usted planteó varios escenarios pero sería bueno que toque ya en la parte final el tema haitiano dado que esta semana hemos tenido un rifirrafe entre por ejemplo el embajador dominicano que usted conoce y la representación diplomática en la sede de la ONU adelante Mira hay nueve bandas en Haití que tienen controlado Haití hay tres bandas de ellas que son muy peligrosas está el barbecue ese ese señor está preparado según los cables de último minuto que estoy viendo está preparando una invasión a restauración y a Dajabón ellos piensan atacar Dajabón y restauración ya eso está oye eso está en los servicios de inteligencia de Estados Unidos que barbecue por sus bandas tres bandas de esas se están acercando a la frontera para atacar esas dos ciudades restauración y Dajabón ahí va a haber un baño de sangre terrible ahora que van a hacer ellos ellos van a hacer ese ataque y se van a retirar que se va a buscar oye ponle la firma que eso se está manejando ahora mismo un ataque a esas dos a esos dos poblados Dajabón y restauración las fuerzas armadas dominicanas que están en la frontera están con las armas abajo si esa gente atacan estos militares que están ahí que lo que están es llenándose los bolsillos de dos o tres pesitos negociando con el tráfico este van a sufrir consecuencias graves y van a ver un derramamiento de sangre incalculable porque eso se está gestando en los centros de inteligencia de que las bandas haitianas quieren atacar a la frontera dominicana en restauración y en Dajabón bueno detective gracias por su participación acá en Impolíticamente Correcto no se pierda esperamos tenerlo la próxima semana de vuelta gracias bueno y a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación con el detective Ángel Martínez suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo dentro de la seguridad hay un área que tiene un rostro que no es humano tampoco es electrónico y es el área canina y acá en República Dominicana tenemos una empresa que trabaja en el ámbito de brindar seguridad a través de de la sagacidad de las facultades de los canes de los perros y tengo acá frente a mí a Ramón Molina que es un experto en lo que se conoce en el mundo de la inteligencia como K9 entiéndase la inteligencia canina Ramón este tema acá en República Dominicana que tan desarrollado está hay muchas o varias empresas o solo estás tú bueno en realidad lo primero es darte las gracias por darme la oportunidad de uno poder llegar a toda tu audiencia y lo que me preguntas con relación si hay muchos o hay muchas empresas no lamentablemente no hay muchas empresas porque todavía nosotros como país no tenemos la credibilidad de los beneficios que nos puede ofrecer un perro a la hora de ejercer la seguridad entonces sería bueno que las instituciones los gobiernos pues vieran a todos los emprendedores que hay en el mundo de desarrollar el trabajo con perros en la seguridad sobre todo aquí que estamos viviendo una inseguridad que todo el mundo lo sabe ahora mismo a ti te da miedo cruzar la calle porque aparece alguien y te roba el celular como de las pocas cosas que te podrían pasar y el perro te brinda una seguridad pues doblemente superior a la que te puede ofrecer ahora mismo los servicios de seguridad con el típico agente de seguridad con una escopeta a nivel racial es un tipo específico de perro el que puede garantizar este trabajo de inteligencia o es cualquier perro adistrado mira si tienen las condiciones la raza no determina la pureza de la raza no determina la calidad del perro ahora bien hay razas que son más predispuestas a hacer ese trabajo como son las razas de pastoreo pastor belga malinois pastor alemán el mismo rottweiler que no es uno de pastoreo pero también puede ser el pastor holandés y las mezclas entre ellos son perros que te pueden ofertar la facilidad de brindarte una seguridad en diferentes ámbitos pero seguridad a qué nivel preventivo defensivo o forense las tres y hay otra más que es disuasivo y también reactivo todas esas seguridades la puede desempeñar un perro me encantó mucho que utilizaste la palabra forense porque en la forense en las investigaciones se utilizan los perros de búsqueda de evidencias ante crímenes y eso es fabuloso incluso hay personas que se dedican al 100% a entrenar perros para la búsqueda de evidencias de situaciones criminales que puedan pasar ante una amenaza preventivo y también reactivo como evidencia cuando te puedo poner un ejemplo si un criminal entra a un área y nosotros queremos corroborar si la persona o el sospechoso estuvo ahí pues el perro me lo puede decir mediante un olor de referencia tomo una partícula de olor del sospechoso y la la asocio con el área donde estuvo y si coinciden pues es fabuloso ver eso pero el perro puede detectar el olor peculiar en cualquier prenda que vista esa persona si claro que si no solamente en prenda sino con yo cuando me pare de aquí de esta silla te dejo mi olor y el perro puede decir si yo estuve sentado aquí o no es sumamente interesante ver eso que tantos días el perro puede detectar eso me explico tú te sentaste ahí hoy a los cuantos días el perro ya es incapaz de percibir vía el olor que tú estuviste ahí eso va a depender mucho de las condiciones climatológicas va a depender mucho del ambiente pero hemos yo particularmente hemos hecho pruebas donde seis meses pasado de el perro me dio una alerta positiva va a oyendo pasado seis meses seis meses sí eso para mí es increíble sí y hay otros otras personas y mediante otros otras pruebas que pueden superar eso e incluso ok entonces el perro o sea tú hablaste un abanico de funciones o sea todo perro puede ser forense puede ser disuasor puede ser ofensivo o sea todos aplican para esas pertientes o o básicamente cada uno va si se quiere enfocado en área va a depender de las condiciones por ejemplo en los seres humanos no todos podemos ser cantantes porque tenemos que tener como te digo la virtud la voz para ser cantantes ahora pudiéramos ser cantantes todos si podemos ser todos cantantes ahora todos vamos a ser buenos no todos podemos ser buenos cantantes lo mismo pasa con los perros hay perros que tienen virtudes y tienen talento para ser entrenado en tal o cual función entonces que hacemos nosotros nosotros observamos cuáles son las virtudes que pueda tener ese ejemplar para ser entrenado en esa función específica pero todos los perros sin excepción de que sea un mestizo o que sea un pura raza o que sea un chihuahueño o que sea un grandané tienen facultades para sentidos mucho más desarrollados que nosotros debo suponer entonces que en República Dominicana que esto no es algo común cuando vemos al gobierno usando perros los contratan en el sector privado no el gobierno aquí el sector privado hay muy pocos servicios del sector privado actualmente hay la superintendencia de vigilancia y seguridad privada solamente está valga la cuña la empresa de security selvin molina k9 security selvin que somos nosotros tenemos la licencia para operar como por la superintendencia pero ya a partir de ahí hay otras empresas pero ofrecen los servicios de detección luego de ahí casi todas las instituciones todas las unidades caninas que hay son del estado ya sea la de la policía el cuerpo de ayudantes tienen sus propias unidades caninas si o sea que no dependen de ti no hay nosotros si le podemos vender servicio a empresas privadas y al mismo estado si nos contratan que no han contratado en algunas ocasiones eventos específicos nosotros ofrecemos el servicio pero mayormente las corporaciones tienen su propia unidad canina algún caso particular que haya sido viral en república dominicana en donde haya intervenido ese tipo de servicio que la gente no lo sepa hay muchos casos por ejemplo en el caso de la explosión en la tragedia de poliplas ahí nosotros tuvimos la misión de buscar entre los escombros y haber encontrado encontraron cuerpos si encontramos cuerpos también el terremoto de Haití nosotros colaboramos por un tiempo largo para la unidad canina de la policía nacional también para la unidad canina de la dirección general de aduana tuvimos el placer de haber estado ahí en esas unidades caninas y hacíamos el trabajo en base a nuestro conocimiento en el ámbito de las sustancias ilícitas que tan eficiente puede ser el uso de de estos canes o qué elementos pueden ellos detectar en cuanto porque usualmente la gente lo que ve es el tema del polvo blanco en fin y da la impresión a simple vista como de que ellos lo que hacen es o los especializan en la detección de ese polvo y punto adelante no mira hay actualmente en esa en ese ámbito la eficiencia que puede ofertar un perro es de un 99,9% de efectividad si está bien adiestrado y tiene un buen manejador es sumamente eficaz ya sea para las sustancias controladas como también para sustancias no controladas a qué me refiero por ejemplo comida alimentos el ministerio de agricultura tiene un departamento que es de sanidad animal y vegetal y hay un control de que no entren fruta vegetales productos cárnicos esos son sustancias que no son controladas pero está la prohibición de que entren al país sin una previa inspección para evitar que se propaguen plagas se entrenan perros para la detección de frutas y vegetales y productos cárnicos y son sumamente efectivas porque hay personas que pueden meter una manzana una simple manzana o una naranja pero dentro de ahí puede venir una larva un gusano que puede generar una plaga y dañar una plantación completa en nuestro país e incluso exterminar frutos campos inmenso y para eso se entrenan perros para la localización de frutas y vegetales para uno poder controlar en cuanto a la sustancia controlada el polvo blanco los vegetales para no ser muy específicos pues también son sumamente ¿qué hay de cierto en esto? en lo siguiente porque hay gente que transporta ese polvo dentro de su cuerpo en bolsitas un perro no se contamina el olor al estar en el interior de un cuerpo no, mire que es lo que sucede para poder introducir esa sustancia que está encapsulada con un sistema que desconozco tienen que manipular primero esa sustancia entonces en la manipulación hay residuos y en los residuos pues ya el perro lo detecta muchas veces no hay un contacto directo pero si hay residuos y el perro lo puede localizar inmediatamente si está bien entrenado lo mismo aplica en el caso de los zapatos por ejemplo si todo 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 incluso se entrenan perros para la detección de billetes de papel moneda o sea dinero si porque para tú adquirir ese polvo blanco necesitas tener dinero y entonces se hace un intercambio entre esas personas que se dedican a eso de que primero te pago y luego tú me das el polvo blanco entonces se entrena el perro para buscar papel moneda se pudiese se pudiese adiestrar a un felino para esos fines también no lo creo no creo que sea posible porque el felino por su naturaleza es un animal muy independiente independiente y los caninos son sumamente dependientes y nosotros manejamos esa dependencia con sus necesidades fundamentales acá tenemos un can grandecito ya te lo puedo mostrar después de la filmación y dos y dos y dos gatos así si oíste un reperpebro ahí era que estaban peleando peleando y una cosa que se cayeron en fin pero entonces los gatos son estrictamente independientes 100% independientes es un felino el único felino que no vive en soledad es el león después todos los felinos son solitarios no sabía que el león necesitaba compañía si el león vive en manada el gato vive en soledad si si eso eso último lo puedo precisar entonces en república dominicana el estado tiene sus propias unidades recurre muy poco a ustedes quien entonces adiestra a los perros que usa el estado tienen sus entrenadores tienen dominicanos o lo buscan de fuera yo entiendo que ahora mismo son todos dominicanos puede que haya un extranjero no lo sé pero la mayoría somos dominicanos un caso por ejemplo vamos a ver una investigación de un ilícito que tanto ayuda la incorporación de un perro en la parte forense le da un plus de un porcentaje sumamente alto va a depender de las condiciones pero si te puedo contar una pequeña anécdota que yo participé donde hubo en Sosua un asalto donde hirieron a una persona y se dieron a la fuga y las personas eran extranjeras y quedó en el área en la escena del crimen una gorra por las personas ser extranjeras y sobre todo de nacionalidad europea eran europeos casi nunca usan gorra entonces se determinó que esa gorra tenía que haber sido de uno de los malhechores a mí me facilitaron la gorra yo le di al perro ese olor búscame ese olor relacionalo con algo y él me tomó un rastro y se dirigió anduvo por todo un campo de golf entró a una casa abandonada y llegó a un cruce de una avenida al llegar al cruce de la avenida ahí el perro me indica que hasta ahí llegó el rastro de esa persona y determinamos que un vehículo se lo llevó en dos horas ya los los malhechores estaban detenidos ¿por qué? porque como yo iba caminando por donde me dijo el perro el rastro habían cámaras de seguridad entonces yo le dije miren estamos 100% seguro que pasó por aquí si esas cámaras de seguridad están funcionando tuvo que haberlo captado efectivamente cuando miraron la cámara como sabíamos por donde habían pasado al 100% de seguridad que me la dio el perro pues si efectivamente cuando revisaron la cámara pudieron identificar a dos personas a dos hombres que iban corriendo con la característica que ya se habían identificado en dos horas ya estaban detenidos eran dominicanos que acertaron a extranjeros si a robarle pues cuando dices extranjero de repente uno piensa como que fue un delito que cometieron vecinos aquí el término extranjero ya tú sabes que por default se asocia a los vecinos a la gente del lado no no estamos hablando de nacionales belgas la relación humana hacia los perros cuántos perros tú tienes ahora mismo tengo 32 perros en servicio ¿cuál es logística? bueno sí en servicio pero no están todo el tiempo trabajando están en tu casa no sé cuéntame de eso cómo se llevan se llevan bien hay algunos que se llevan bien hay otros que no que no se toleran pero es la naturaleza del perro el perro es un animal sociable forma su sociedad su núcleo social que se llama familia si hay un miembro de otra familia que quiere entrar al territorio del otro pues va a haber batalla entonces los ubicamos en base al grado de socialización que puedan tener pues lo tienes separados hay algunos que sí hay otros que pueden estar juntos todo en un solo lugar sí tenemos un área destinada que aquí cerca del güero por la circunvalación donde tenemos nuestros ah tú no lo tienes en tu casa bueno vivo ahí mismo también ok es un asunto un poco como te digo estoy pensando el tema de la logística la alimentación y todo eso eso tiene que ser un ajetreo sí 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 nosotros trabajamos los siete días de la semana porque a ellos hay que atenderlo los siete días de la semana un perro puede sentir vergüenza se puede se puede ofender ofender se puede ofender si un perro bueno acá el de nosotros hizo un desastre recientemente y yo me percaté de que algo andaba mal porque él estaba esquivo y no y no interactuaba visualmente con nosotros sí entonces nos dimos cuenta como de que algo andaba mal porque él estaba esquivo no te dije y evitaba como la interacción con nosotros y uno dice como en los niños algo hizo sí 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 entonces efectivamente luego encontramos el desastre porque hizo sus necesidades en un lugar indebido entonces yo dije bueno pero parece que sienten vergüenza porque esa reacción de él de no querer como digamos darnos la cara yo lo tomé como vergüenza bueno en realidad no vergüenza porque cuando uno siente vergüenza cuando uno hace algo que que falta a su moral que uno sabe que falta su moral en el caso del perro yo no lo diría como vergüenza yo lo diría que fue como se ofendió porque porque los perros por naturaleza no hacen sus necesidades donde comen ni donde duermen por naturaleza nosotros somos los que le enseñamos a ellos a hacer sus necesidades donde no deben entonces al y además ellos lo hacen por dos razones nosotros lo hacemos por una ellos lo hacen por marcaje de territorio y lo hacen también por necesidad fisiológica entonces como él no lo más seguro que tu perro no se siente ser el líder del área quizá faltó a hacer sus necesidades y él tenía el temor de que lo vieran como que fue que marcó territorio no necesariamente tuvo que haber sido porque ensució el área sino que no lo vean como que marcó el territorio y si marca el territorio y él no se siente el líder el líder podía reprimirlo porque si usted no es el dueño de algo usted no puede marcar el territorio diría que quizás fue un poquito más a los segundos porque es un animal muy contestatario desde que ve otro otro perro se pone tú sabes de guapetón y cosas pero eso es un tema de socialización no es lo mismo un tema de jerarquía él aquí tiene su posición jerárquica yo estoy seguro que él a ustedes les respeta o no claro entonces si él le respeta y le ve a ustedes como su superior y él evacuó ya sea por necesidad fisiológica o por marcaje de territorio entonces ahí él lo que tiene el temor de que ustedes lo vean como que él le está desafiando a ustedes entonces no es vergüenza no fue vergüenza fue temor de que ustedes creyeran que le están marcando su territorio porque en la naturaleza si un subalterno le falta el respeto al dueño nada más son dos caminos o se muere o se va de la manada y él lo que estaba mostrando un acto de reverencia de que no lo hice por marca el territorio no lo vayan a ver así que no fue mi culpa perfecto entonces gracias Ramón Bolina por estar acá no conocía este ámbito honestamente no sabía que había empresas privadas en República Dominicana que se dedicaran a eso ¿qué tiempo tienes en el mercado? bueno así oficialmente como empresa ya tenemos 10 años 10 años pero te voy a invitar ya que tú tienes una gran audiencia a que me ayude a promover este tipo de trabajo y además que podemos reducir el maltrato a los animales ven acá es cierto el tema de que los vecinos se comen los gatos no te lo puedo afirmar ni tampoco especificar que sean ellos porque hubo una época que también de este lado nosotros también lo hacíamos por vagabundería un grupo de jóvenes llegó a hacer eso en los barrios entonces no podemos inclinar la balanza de que sean ellos puede que sí que hayan algunos que lo hagan pero no creo que sean todos no creo como aquí también que se utilizó en una época en mi juventud yo llegué a ver grupos amigos que por vagabundería no se puede decir otra cosa llegaron a comer gatos nada más por estar en el campo por hacer muchísimas cosas entonces lo que pasa es que aquí no queremos ver las realidades pero sí aquí han hecho muchísimos atroces muchos bueno te sigues el maltrato animal sí el maltrato animal queremos promover que se termine que se cumpla con la ley 248-12 que tiene que ver con el maltrato y tenencia responsable de los animales que hasta la fecha esa ley fue promulgada en el 2012 y hasta la fecha no tiene un reglamento entonces cuando vemos cosas así vemos que nuestro gobierno se gasta millones en publicidad millones en muchísimas otras cosas y no y no hay un doliente para los animales entonces queremos hacernos eco y queremos promover que nada más no es simplemente la escuela la salud el turismo la seguridad sino también el maltrato de los animales porque somos un país que vivimos del turismo y te aseguro que hay turistas que han dejado de venir aquí al país porque han visto se van desplazando por la carretera y ven perros chocados ven perros maltratados en muchísimos lugares y dicen a ese país yo no vuelvo entonces queremos ayudarnos que nos ayude a promover eso el no maltrato ¿Tienen algún tipo de ONG que trabaje con esto? No yo mayormente lo que tengo es una página que se llama búsqueda y rescate república dominicana que lo ponemos al servicio de cuando hay una persona perdida en grandes áreas en diferentes tipos de situaciones pues nosotros de manera altruista vamos con nuestros perros y tratamos de localizar a esa persona perdida y también nuestro negocio que es vender servicios de seguridad con perros entrenados Molina K9 Security Service ¿Y tienen redes o algo por las redes? Sí, estamos en todas las redes sociales como Molina K9 Molina K9 Security Service y búsqueda y rescate República Dominicana gracias gracias ahí está Ramón Molina acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Nuevo Santos gracias Ramón y ustedes por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.